No le haría nada a tu novio, aunque lo aborrezca. Odias a Uktay porque se va a casar conmigo, ¿cierto? Esta tarde en Perdóname. ¿Cómo te atreves a mandar a tus hombres a intimidarme hasta mi casa, desgraciado? ¿Cómo te atreves? Si vuelves aquí, te mataré. No puede volver a matarme, Osman Kozán. Nos has arruinado. Me has destruido. ¿Me las vas a pagar? Perdóname. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por Antena 7.